Pues ya voy saliendo amigos, ya voy a entrar a Tijuana, le llevo su pollito a mi papá, vamos a llevarle su pollito, vamos pa' encenada, si señor, vamos al frillito rico. Pues aquí vamos amigos, miren, hay mucho tráfico, ya salió a Tijuana y así va el puente amigos, miren, chulada, ahí viene el pollito miren, ya voy entrando aquí con mi papá, ay a ver si no me equivoqué de Villa, no, si es aquí, si es aquí, ahí está el triciclo miren. ¡Ah, el viejón! ¡Apúrale! Da vuelta a la derecha por Boulevard Sertuche y da vuelta. Ándale, bájelo. Que deje que se gira poquito. Pues David, ya ves su yerno como es. Oye, es pa' todo el mes, maña. No, pues ni nada. A ver si le gusta porque es del original, no es tan crispy como el que le traje el otra vez. Dice, el original va a estar más bueno. Ojalá, papá, ojalá que sí. Mira, esto también, para que quepa, Kire, esto también ahorita lo bajas. Oh, ya, ahorita vengo, ¿no? Se lo traje a mi mamá. Mira, le limitas y este. De mochis, de Nenqiu. ¡Amburro! ¿Por qué está vengo? Pues ya llegué. Bendito Dios que ya llegué. Ya llegué, ya le entregué el pollo a mi papá. Y ahorita vamos a ir a hacer unos mandaditos. Y listo. A disfrutar el día hoy. Se está aguantando mi papá de comer y, ay, mi papá, ¿para qué se aguantó? Él quería su pollo, ¿verdad? Ya quería comer. Ah, este no, papá, este no lo hubiera bajado. Lo que pasa es que dije, si como algo, no voy a comer algo. Que si comía algo, ¿qué dice? Me iba a comer algo. Ya iba a comer algo, pero dije, me acordé. Pues no voy a comer después. Hombre, le echó de todo. La vidrio, el panecito, ensalada, gravy. Le echó puré de papeza. Está bien. Sí, es el original. Este es el original. No es tan crispy, crispy. No, yo pensé que este. El otro es extra crispy. Yo pensé, ¿sabes qué? Pensé, yo pensé que era así. Agárrese un plato. El dorado. De los que te traje. ¿Eh? ¿Eso? Para que coma gusto, papá. Y una subcucharita. Éste le. Ay, primita, mira, lo siento, mamá. ¿Un plato? Sí, mija, gracias. Ya lo agarré. Hueco, hueco, hueco. Me quiero una piernita, a ver. Está más frío que mis patas, pero bueno. ¿Pero es qué? A ver. No está crispy. Como le gusta a usted. ¿Cómo? Pero está bueno. No, no tiene nada que ver. Ah, ¿qué es el pane, no? Sí. Lo que más rápido es lo que nos vamos a dar. Estaba esperando porque, uy, es que me dicen que nos vamos a tardar lleno. Ya ves, ¿no? Ahí. Usted sí lo va a hacer. Dice que no le gusta la ensalada, ¿verdad? Hay que guardarla para mi mamá, si le gusta. Uh, pero va a venir hasta el jueves. Si no, el viernes. ¿El jueves, Diana? Ajá. Ay, 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 gracias, hija, está rica. Sí. Le gustó. Está bueno, pensé que era diferente. Sí. Deje voy al carro, traigo unas odas. Ay. Se me ha atorado el pollo. Oh, yeah. Canada. ¿Cómo es eso en inglés, canada? Canada. Oh, canada. Porque traigo pollo en la boca. Oh, que la canción es que está hablando. La poliopoja está atorada. Se llama canada drive. Oh, canada drive. Try, try, try. No, canada drive. Sepa cómo se... Los que saben inglés, a ver, ponga el nombre, ponga el nombre. ¿Cómo, cómo, cómo? Los que saben inglés van a saber bien exacto cómo se llama. Ahí está. Jenny Day, drag. Ay, me lo enseña bien, chintolo, aquí está, miren. Oye, puedes. Jenny Day, drink. Ay, palanca. Ay, esta es... Ay, no me van a ir por ahí. Esta sí es pechuga. Hombre, mi papá ama la pechuga. Mmm, canto. ¿Verdad? Una frutita nomás pa' aguantar, ¿eh, papá? Y ahorita nos vamos. Voy a echar este... Una suadita yo también. Ay, ese sonidito suena algo bien. Algo viernes. Y estamos el martes, ¿eh? Atáscate. Ahora que hay lodo. Ahora es cuando. Ahora o nunca. Tenía razón. ¿Qué? Cuando dijo que hay un frillito, este pollo sabe bueno. Yo no lo había probado así frío. Y con hambre. Las he hecho el refri, ¿eh? No pa' usted. Y pa' mi mamá cuando venga. ¿De veras? No, mi hermano. Mi hermana. Chulada esta soda. Se las recomiendo. No sé que sea lo mismo en cantidad de calorías que las otras, ¿no? La verdad no sé. Está buena. Pero sabe a jengibre. Y luego dice, ginger ale. ¿Será con aloe? No sé, pero es hecha de jengibre. Con sabor a jengibre. Está riquísima. Y el colorcito es un color como caramelo. Bien rica que está esta soda, la verdad. Y no es propaganda, ¿eh? Pero un día si la miren, prueben a ver. Mira, qué chulada. Oye. ¿Jengibre? Lo que dices que me trajiste es jengibre. ¿Qué dices? ¿Que todos están haciendo de qué? Ya todos lo están haciendo de jengibre. Ah, sí. Ah, los dulces. La soda de jengibre. Al rato los chicharrones. Los dulces van a ser de jengibre, mano. Los dulces de jengibre. Todo. ¿Sí? De ginger. Everton, jengibre. Jengibre. Oh, yeah. Sí. Espera, mía. No, ya menos vamos a ver. Ya merita. Nada. No de gestionar a mi voz del rancho porque todo está rico. Nada. Nada. No, hombre. Y mejor me bajé para que pueda comer a mi papá gusto. Así dijo yo, yo como ahorita rápido porque te estoy esperando, mija, para comer. Y como que ya nos vamos. Y sí, aquí lo estoy esperando que coma. Para irnos a... Es que traje unas aplicaciones y tela. Porque la muchacha que me va a arreglar el vestido. Ocupa eso y ocupa tenerlo ya para que ya lo arregle, para que esté listo para lo mismo. Ah, pues vámonos, pues. Ya. Entonces, si no se lo llevo a eso, pues no puede empezar a hacer eso. Sí, que obliga. Vámonos. Igual que... Entonces... ¿Qué? Por eso, este... Me vine... Tenía que estar ayer aquí, pero me... Como que tuve una recaidilla. Y ya no. Y me pude venir ayer, pero hoy como que ya ando un poquillo mejor. Ay, con moquillo, pero él la llevas, hija. ¡Oh! ¿Quién? Se me van a chocar la boca con esta soda. ¡Ah! No, es cierto, como dijo este, a ver, eh. No, este de Tomás. No, digo lo contrario, se me van a caer los dientes, pero... Pero ahora se me van a chocar la boca. Ay, no. Yo voy a dejar la mitad de la soda, no me la puedo. Yo también. Yo también. Vale, pues vámonos. De nada, pa, un placer, ya sabes. ¡Uh! Le traje las de estas de la cama también ya. La base y todo. Sí, todo. Ajá. Para que, a ponernos a armar, para que compre el colchón y ya tengan donde dormir. Gracias, hija, pues vámonos, hija, ¿no? Pues vámonos. Vámonos, prima. Tiene Akira. Tiene bien recogidito mi apá. Bien limpio. Se echó el tacuache de KMC, Kentucky Fried Chicken. Y ya nos vamos de pata de perro. Tengo que ir a que, a que me mida la muchacha que me está arreglando el vestido para el domingo. Ay, pues ya estamos aquí en la casa, amigos. Ya estamos en casita. Miren nomás. Estos sillones ya me esperaban. Mira. ¿Eh? Agustan. Ay, se está caer echando flojera a mi apá, Irene. ¿Eh? Mire. Ay, papá, entra a este desvide que no se acabe. ¿Verdad? Agustan, hija, mamá. ¿Verdad? Pues sí. Óyeme. Ya llegamos. Vamos a descansar. Y al ratito nos vamos a ir echar una nieve al malecón. Y vamos a venir a quemar una, unas, este, hierbajos secos que están acá, que están estorbando. Ahí les voy a subir tantito contenido mañana. De eso. Y mi apá también. Así que cuídense y gracias por su lindo apoyo. Un abrazo a todos y gracias, gracias por todo su apoyo nuevamente. Hasta la próxima.